Katherine tiene 8 años. Está en segundo grado. A primera vista es una niña feliz y normal, excepto por una cosa, es alérgica. Hay cosas que no puede hacer, como ponerse a correr, a saltar, enseguida le da asma, el bowling de afuera. Quiere ir a la piscina, no puede ponerse en una piscina porque tiene cloro. Se me puso negra completa y tuvo que llevármela para el resquitó, tuvo que venir. Y ahí fue donde empecé a ver que tenía problemas de alergia. Y es que a esta niña le agobia una permanente picazón en los ojos, que se le llenan de escamas como una reacción que su cuerpo desarrolla a factores como el bowling. Alergia es cuando el cuerpo sobreactúa a un estímulo o algo que una persona es alérgica y esto hace que el cuerpo estimule o secrete sustancias que causan el ataque alérgico. En la última década en Estados Unidos, una de cada 12 personas desarrolló asma, trayendo como consecuencia masivas ausencias escolares y faltas reiteradas al trabajo. Por lo cual, este experto en alergias e inmunología recomienda medidas preventivas. Si la persona o el paciente o la niña o el adulto es alérgica a animales, no tener animales en la casa. Si es alérgica a una comida, no comer la comida. Si es alérgica al polen, permanecer lo más posible durante la época donde hay polen dentro de la casa con el aire acondicionado alto. Si es alérgica a lo que se llama el polvo, el ácaro del polvo, mantener el ambiente frío para que no se reproduzca el ácaro y lavar la ropa en una temperatura extremadamente caliente para matarlo. Las alergias son diagnosticadas a través de una serie de pruebas que establecen el tratamiento. Dicho proceso se realiza a través de vacunas semanales durante al menos dos años. Entre tanto, Katherine y su madre intentan ponerle al mal tiempo buena cara y con paciencia confían en que los avances médicos le permitan disfrutar de algunos momentos de la vida que hasta ahora le han sido esquivos.